8 de junio, 2023, me había despertado con ansias para ver si ya había salido un nuevo capítulo de Skibit y Toilet, agarre mi teléfono y me había caído una notificación de Dafuk Boom, emocionado pensando que era un nuevo capítulo, sin pensarlo dos veces. Entré en el video, todo iba normal. Hasta que de pronto... Se había anunciado un juego de Skibit y Toilet para dispositivos móviles, en su tiempo quería hablar un poco de lo que opinaba del tema, pero lamentablemente no pude porque la siguiente semana iba a exámenes, por lo cual no pude hablar sobre lo que opinaba, igualmente había perdido el interés en unos días, ya que no parecía la gran cosa y seguramente el juego iba a ser una basura, pero no quise ser tan pesimista, así que espere, 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 espere mucho, hasta que por fin, salió la beta. Y pues ya solo eso, probé la beta, fue una mierda, seguí con mi vida, salió el juego completo, lo probé, era literalmente la misma mierda de la beta, seguí con mi vida, y bueno, al final estoy aquí haciendo un video para desquitarme con este juego que me dio hemorroides por mucho tiempo, ahora, quiero aclarar que todo lo que voy a decir es puramente mi opinión, no quiero ver a ningún llorón en los comentarios, insultándome porque un random que ni conoce critico el juego de la serie que le gusta, que ni el mismo jugó, así que de nuevo, diré lo que se me salga de los huevos, ya aclarado eso, comencemos. El juego trata de que eres un cameraman y tienes que combatir contra los Skibid y Toilets con un arma, y ya, es solo eso, solo tienes que usar el arma y disparar a lo loco a los Skibid y Toilets simplemente porque si, no hay una razón como tal para hacer lo que estamos haciendo, pero la verdad no me quejo mucho, digo es Skibid y Toilet tampoco es, que iba a hacer algo muy profundo, pero que por lo menos hubiera algo de historia para entretener, en todo caso igualmente el juego es una basura, para empezar el juego es demasiado repetitivo, no hay nada nuevo mientras avanzamos en el juego, ni siquiera sube la dificultad, es hacer lo mismo una y otra y otra vez como pendejo esperando a ver si hay algo nuevo, pero no, es lo mismo, ahora, hay tres oleadas para combatir a los Skibid y Toilets, las primeras dos son la misma mierda, y la tercera es un jefe, que lo puedes matar simplemente alejándote y disparar, y ni siquiera ataca a menos de que te acerques, de paso que la mayoría de veces te toca el mismo de siempre, creo que me doy a entender que el gameplay es una puta mierda, pero bueno, partiendo por el lado visual, es decir los gráficos y los modelos, pues la verdad son una puta basura, los Skibid y Toilets parecen que tomaron sustancias extrañas, y los cameramans son simplemente un cilindro con una luz de mierda, simplemente se nota el gran trabajo detrás, y si, puedo entender que no querían usar los modelos originales, porque usan las cabezas del Half Life y eso traería problemas con el copyright, pero eso no quiere decir que tenían que hacerlos lo más culeros posibles, y lo mismo va con los cameramans, tienen diseños feos, todas sus variantes son la misma mierda pero con accesorios, hay otra cosa, los personajes desbloqueables son un bait total, porque como dije, son la misma pendejada pero con algo extra, pero en esencia son lo mismo porque en batalla no tienes alguna ventaja o algo, digo este personaje parece ser el más chetado, pero en combate es la misma porquería, entonces, de que me sirve jugar demasiado para desbloquear personajes si se van a sentir lo mismo, es que de verdad no puedo más, en el juego también tienes mejoras por así decirlo, porque estas no tiene un carajo de sentido, o sea en que mundo, que te aparezcan más monedas es una mejora o que el rango de disparo del arma sea mayor, si hace el mismo daño de siempre, el único que sirve de verdad, es el de la salud pero vamos, es nada más porque es lo que hay en estos tipos de juegos, porque si no, hubieran puesto otra pendejada, si algo le puedo sacar que es bueno al juego, sería que por lo menos le dan mantenimiento al juego, como arreglar bugs o errores de optimización, y que los anuncios no sean tan molestos, ya que la verdad son más entretenidos que el juego mismo, y eso ya dice mucho, y ni siquiera cumple con su objetivo de entretener, porque los esquivir y toilets son demasiado fáciles de vencer y los jefes como dije son una mierda, y siento que la cagaron en parte, porque digo, hay una gran variedad de esquivir y toilets, y me estás diciendo que solo pusieron a los mismos pendejos de siempre, yo la verdad es que no puedo, se nota de aquí a china que solo hicieron el juego por dinero nada más, y a ver cualquier compañía hace juegos para ganar dinero y que no necesariamente para hacer un gran juego, tienes que hacerlo con el corazón y esas mierdas, es solo que ni siquiera se ve que se esforzaron, la beta es literalmente el juego completo no cambia nada para la versión final, hay incluso juegos de roblox de esquivir y toilets que aunque sean una mierda, por lo menos se ve que lo intentaron, pero aquí no, simplemente lo hicieron para sacarte unos billetes del bolsillo y a casa platita, pero bueno que se le va a hacer. Espero que les haya gustado, el video lo hice a pedido de Moon6266 un abrazo parita, recuerden que pueden suscribirse al canal y darle like, sin más nada que decir, yo soy JacksonRK y aquí me despido, chao.